¿Aguantamos? Ahí se falta un poquito de combinación, ¿eh? Ahora, movimientos laterales. Dos, cuatro. Bien. De espaldas. Y estas con lo que voy a decir los campionerosas. Y levanta espaldas. Y se contesta con campelos. No, levanta espaldas. ¿Campelcitas? Y como si fuera el seguidor de ver a los óperos. Derecha con izquierda. Cierta con derecha. Ahí va, ahí va más o menos. Y el siguiente es un poquito más de combinación. Es un tipo de jogging corto porque es derecha e izquierda. Y a la mitad salen trotando. Y se hace el corto. Y el jogging. Y después hace... Esto. A la mitad trotan. Y de regreso el jogging otra vez corto. Y es aquí el corto. Y es aquí el corto. No. 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 No, no. Muy bien. Y la derecha. Y arriba. pierna izquierda ok, movemos las piernas y vamos al colombia van a hacer las piernas yo quiero dejar de por favor es muy importante van a hacer trotando de aqui hasta el ultimo colo hasta el tercer colo es alargue de aqui, ahi caminan y regresan trotando por afuera ok, solo salen a la señal del silbato y alargue de este lado por el lado izquierdo este alcalde van a hacer trotando que vas a darle al lado no se va de nuevo Regretamos trotando Me siento Déjale, pongo paja No, es que rápido No, es que rápido No, es que rápido No, es que rápido Ahora acercate No, es que rápido Vamos a volar ahorita salamos la punta del pie derecho hacia arriba hacia los otros cambio por pareja la pierna derecha su compañera con el productor o con alguien de su compañera ahí es la que ha quedado suban las cosas de su compañera que ella les diga y cuentan 10 segundos cuentan las personas que debieron son 10 segundos cambio de la otra pierna relaja las piernas la compañera otra vez no si lo quiere poner así nada lo quieres estirar cambio cambio no hay que subir la pierna lo más que aguante ella ya 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 10 segundos hay que agachar su espalda recta arriba arriba trabaja en el cuerpo su mano derecha se propone tocar el sitio izquierdo derecha izquierda 10 segundos y 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 ya para entrar tu palom, va a ser más silencio, sencillo, va a ser trote al primer color o al primer gatillo, el rey, 60 a 60%, trote, 6 a 0.000, más trote, y haces esto. Va a ser el circuito completo, todos a ver por un lado, para que le haga la resistencia. ¡Vamos! ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Ah, no podemos hablar, a ver. Estamos grabando, al rato lo ve y... ¿Está volando? Ah, no podemos hablar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no podemos hablar, a ver, a ver, a ver, a ver. No podemos hablar. 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 No podemos entregar, a ver, a ver, a ver. No podemos hablar. No podemos hablar. No podemos hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro. Cuatro y cuatro. Dos allá y dos acá. El siguiente ejercicio va a ser un poco más a velocidad. Se ponen por parejas, uno atrás del otro. Por parejas sobre un platillo. Va a salir conduciendo. Dale pase. El balón no se tiene que ir fuera del pase. Ni del control del compañero. A la mitad. No. 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 ... ... ... ... ... ... Ok, el siguiente ejercicio va por elevación Va a ser saque de banda Saque de mano a la persona que está delante Controla, en el primer control procura dar espace Va Lanza, busque controlarlo y da el espace Cuando den el espace sale, vean lo más rápido que puedan Y la persona que recibe el balón lo levanta y con la mano Ok Los balones acá ¡ göt! Hay que procurar contra el valor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.